¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de Marbella Love. Bien, pues el día de hoy les traigo la reseña de un perfume nuevo de abón. Y les estoy hablando, chicas, de este Sensus Inlimited que se va a lanzar en campaña 5 o 4. No recuerdo bien. Bueno, pues esta fragancia, chicas, o perfume, es la quinta fragancia que sacan de esta línea de Sensus, pero en versión dama, es la quinta porque ya hay otras cuatro atrás. Y creo que van muy rápido porque apenas sacaron la Chantal, apenas la sacaron y ahorita ya van muy rápidamente con esta. Bueno, chicas, pues su caja es así como ustedes ven, es como un azul menta, es la misma, igual el logo es el mismo. El mismo viene en su celofán, chicas, eso la hace ser un perfume, pues presentable, ¿no? Vamos a llamarlo así presentable porque hay unos en abón que no tienen el celofán o en otras marcas, como por ejemplo Fuller y esas cosas. Y este a pesar de que es una línea, es como de las líneas económicas de abón, por así decirlo, tiene su celofán y siento que eso le da un plus de calidad. Bueno, chicas, pues yo voy a pasar, voy a proceder a sacarla de la caja, vamos a dejar las formalidades. Y bien, a ver, pues la caja es que, ah, la caja es así, es como mate, por así decirlo. Aquí dice Sensus, pero tiene aquí más brilloso, como esmaltado esta parte. Y, bueno, pues es el mismo logo, son 100 mililitros, chicas. A mí me gusta mucho la línea de Sensus. Después les voy a hacer una reseña larga con toda la colección, pero a mí me gusta la línea de Sensus porque son, este, aromas que han estado sacando de perfumes que descontinúa la marca y ya muchas están de acuerdo conmigo y regresan en esta presentación, pero de 100 mililitros. Es lo que me gusta porque te estás llevando más producto por menos precio. Y bien, chicas, pues así con la caja, aquí también tiene ese como esmaltado. Y bueno, a ver, la botella es la misma que las otras, es de un azul muy encantador. Aquí lo están viendo, es la misma. No te vayas a confundir con las de caballero porque algunas de caballero tienen el mismo color. Este también es un, este es un verde agua, este es un color verde agua. Y antes, antes de que yo comience a decirles qué es lo que opino, a qué huele, a qué huele, qué temporada del año es ideal para usar esta fragancia, he de decirles, chicas, que aquí ya está un dupe declarado. No quise decírselos anticipadamente ni posteándolo porque, pues, no me gusta darles, decirles cosas que no, pero ya definitivamente la estuve usando. Tres días seguidos la estuve usando. Y sí, chicas, sí, definitivamente, para mí, para mí, es el dupe de Tommy Girl. Y aquí les va a estar apareciendo el perfume con el que yo, con el que me recuerda, me recuerda mucho a ese perfume, en un 85% me recuerda a ese perfume, si no es que más. Pero bueno, digamos que para no enredarnos tanto, porque yo sé que muchas chicas no cambian los perfumes originales de diseñador por las tendencias o las imitaciones que en distintas marcas o franquicias se manejan, pues vamos entonces, para no confundirlas o para no decir cosas que no, vamos a describir lo que es este perfume, que es por lo que realmente estoy haciendo esta reseña. Y de los tres que abrí, me han estado pidiendo las chicas la reseña, pero de este más me animé porque siento que es un perfume que, pues, que conozco más y que les puedo transmitir más, la puedo interpretar mejor, me puedo dar a interpretar mejor porque, pues, es un perfume que, como les repito, para mí es el dupe de Tommy Girl. Bueno, chicas, y Census Unlimited en el catálogo dice que pertenece a la familia floral verde acuosa con una entrada cítrica de sorbete de limón, un corazón de flores, mandarina, para terminar en una base maderosa. Y, bueno, chicas, en la descripción del catálogo, en la descripción que viene en el catálogo, dice que es una fragancia fresca elegante. Es una fragancia fresca, sí, pero no elegante. Sí es muy femenina, pero no siento que sea elegante, no siento que sea como para salir en la noche, o para un evento, no siento que sea ese tipo de fragancia. Lo que sí es que sí es muy femenina, eso que ni qué. Con notas acuosas de sorbete de limón, sí, 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 es totalmente... Más que sorbete de limón, yo siento que es una naranja dulce. Para mí es como una naranja dulce, pero no es sintético. Yo no lo siento así como de esos de naranja, muy, este, muy energizantes, no, 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 para nada. Muy en armonía con las, con flores, chicas, muy en armonía con flores. No tiene otras frutas, no, o sea, lo que tiene, bueno, lo que dice que tiene este es limón, pero para mí es una naranja. Y ya de ahí en adelante no tiene más ninguna fruta, eh, no, nada, nada, nada. Y lo que viene después, chicas, son unas flores y unas maderas muy deliciosas. Es una fragancia, chicas, eh, para todo uso, menos para, para, para ocasiones especiales, pero siento que es una fragancia, eh, es una fragancia, chicas, para todo uso, para todo tipo de ocasiones, excepto lo que les dije al principio, que no siento que sea una fragancia, eh, pues tan elegante como para un evento, pero al ser como para todo uso o para todo tipo de ocasiones, yo la considero una fragancia muy casual, muy versátil, y si tú estás muy en las temporadas con este tipo de aromas, sí siento que sean aromas de verano. Sí, definitivamente sí, son los aromas que van perfectamente con la época de verano. Y eso es, chicas, por los cítricos que tiene y lo floral, eh, son fragancias que se prestan para empezar el día, chicas, definitivamente. Estas, chicas, son cítricos con magnolia y maderas. De hecho, en la, en uno de perfumes que iba a usar este 2023, les muestro una, pero tendencia de, de ese, de ese tipo de perfume, Tommy Grill, y les digo que para mí es un perfume que, que me gusta mucho, entonces, eh, pues tenía yo como un conflicto, porque es como tenerlo tres veces, entonces ya no sé ni, realmente no sé ni qué hacer con este. A ver, lo voy a aplicar porque creo que no les he dicho cómo sale. El atomizador es el mismo que, que los que están manejando la, la, la marca, la línea, y, bueno, eh, sale igual, es así, se, vaya, el, el, el atomizador no sale así directo, pero sí te alcanza a brisar todo, todo, porque hace como un, un círculo así, y alcanza a brisarte todo. Y sí, chicas, ahí está, la verdad es que para mí es sumamente parecida. Les digo 85% por aquello de que, yo sé que a muchos no les gusta que haga uno comparaciones con, con tendencias o, o dubs, pero, pues, la verdad es que para mí sí es súper, súper parecido a ese perfume. Eso me gusta. En duración, chicas, a mí la verdad, pues, me duró como cinco horas, no más, me duró como cinco horas en la piel, pero en la ropa sí se queda pegada. Además, chicas, pues, por el precio, pues, igual le puedes seguir aplicando, pero, bueno, pues, también sería como incómodo llevar esta botella pesada en tu bolsa, pues, no es como muy, eh, como muy, muy cómodo, ¿no? Y sí, chicas, ahí está, de verdad que es, es, es idéntica. Y a mí está este perfume, es, no, es, bueno, es sus notas, o estas notas que quisieran igualar, o intencional, o, o sin querer, abón, pues, son notas muy noventeras, y le siento yo algo, tanto a este como al que siento que se parece, le siento algo de cremosito, muy, muy de esas épocas noventeras, pero es al principio y se va rápido, se va muy rápido. De ahí en adelante, definitivamente, las flores siempre van acompañadas con el cítrico, eh, o sea, no es como que, de hecho, es un perfume que casi no cambia, de hecho, ni este ni con el que lo estoy comparando, no es un perfume que se queda ahí, es un perfume que se queda ahí, tal vez, ya cuando está en su base, pueda sentir esas maderas, pero, no, 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 no tanto, realmente es un perfume que se queda, a mi gusto, en un floral cítrico, y de ahí no cambia, ni este ni el otro, no cambia, pero, sí es un perfume, que como les digo, pues, muy, muy, muy femenino, y muy, muy casual, muy casual y versátil, y, y sobre todo, sobre todo, que sigue conservando ese aire de juventud, de verdad, sigue conservando, a pesar de que son, pues, aromas que yo recuerdo en la época de los noventas, siento que sigue conservando ese, ese aire de juventud. No es un perfume, para nada, vamos a ponerlo así, atalcado, por así decirlo, porque yo sé que a muchas, sí, esos perfumes se les hacen como más, este, para personas mayores, no es ese perfume, tampoco es un perfume que tenga vainilla, y dulce, y caramelo, tampoco lo es, tampoco es un perfume 100% floral, y jazmín, y magnolia, y todo ese ramillete de flores blancas, no, tampoco lo es, y tampoco es un cítrico, por ejemplo, como el Love Love de Moschino, no lo es, como Light Blue, tampoco es un cítrico de esos, ni como recientemente el agua de Gioia, tampoco es un cítrico en donde sientes el zumo de limón bien fuerte, no, aquí en este perfume, esos cítricos vienen bien equilibrados, súper, súper equilibrados con las flores, ni tan floral, ni tan 100% cítrico, es por eso, chicas, que definitivamente yo le doy un 10, en cuanto a precio, contenido, aroma, que es muy, muy agradable a las narices, casual, versátil, femenino, y para todo el año, pero, pero, más para verano. Y bueno, chicas, pues eso es todo, espero que les haya gustado, yo soy Marbella Love, y yo las estoy viendo en un próximo video, nos vemos.